Hola que tal amigas y amigos, soy Juan de Style Over, la voz que ronca, y ahora te recomiendo a Team Angel Productions, orgullosamente complaciendo al público desde Venezuela para el mundo. ¡Golpay! 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 Y ya estoy cansado, ¡Golpay! Te mucho has abusado, tú me has maltratado, no me olvido, yo salí de guía, yo no estoy con usted, no sé tener que entender. Cuando te pases vuelo, vas a desigual Voy a bailar, y olvidarme tú Si me dicen pa' volverte digo no, que no, que no Voy a bailar, y a beberte tú Si me dicen pa' volverte digo no, que no, que no Y que sea fiel señor, de aquel que esté aferrado al amor y al dolor Y antes que se ponga peor, y es que tú le digo bye 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 Y antes que se ponga peor, y es que tú le digo bye 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 Yo sé que dicen, que dicen que no eres pa' mi Yo sé que no soy pa' ti, no sé si me perdiste o te perdí Solo sé que estoy contento ahora sin ti No aguanto más y yo me voy a romper Sin permiso, y a ti, no quiero saber más nada Me despido, goodbye, 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 goodbye Goodbye, 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 goodbye Goodbye, 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 goodbye Goodbye, 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 goodbye Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Jordi, el versátil Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Te vas, no me dices nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo Mi corazón se me explota, detrás de esa alma y de solas, la vista tú la descontrolas, poniendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota. Unos tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos. Unos tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos. Mano, te vas, baila la soca, tu boca y mi boca, besándonos, tocas lo más que te gusta, busca pa' que tú te luzcas, me gusta como tú te la apuntas, hoy seré tuyo y sin preguntas, hoy volvemos a sentir como los nuestros se juntan, música que siga, que siga, música vacila, tequila, tranquila, bebe más, bebe más gente, más beba más, te entrega y te pega pa' sentirlo más. Un teo no me dice nada, qué pasa que ya no te veo, no te veo. Un teo no me dice nada, qué pasa que ya no te veo, no te veo. Adiós, bye bye, te fuiste mamita, dime quién es la que hay, ninguna tiene tu fe, tampoco tu sai, decidiste perder el cual, boom, bye bye. La vida que yo llevo no te gusta, la farándula, la película, recuerda conmigo y vamos a viajar, vamos a cruzar el mar. Vamos a salir del Caribe, calenchar, montarte en barco, me tienes como rifle de asalto, Chambiagua esperando el canto. Unos tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos. Unos tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos. Jorvi, el versátil, poniendo en alto a Venezuela. Esperando mucho tiempo pa' hacer calma a ti, es lo que quiero decir, dale mami empieza, Ponte triple equis, suéltate el pelo, que te gusta por la narca, mami no te salga, mamá sin miedo, yo sé que te hace falta, alguien que te suba la falda. Dámela así, dámela así, dámela a mí, dámela así, dámela a mí, esa cosa que no puedo resistir, baby. Suelta, envuelta y revuelta, tú estás bufando un lunes, una discoteca, la DJ lo más alto, rompiendo la carretera. Wow, wow. Tírate al medio, te estoy esperando, sin pensarlo, vamos a ver a estarnos, somos tres. Ustedes son tres, también somos seis, pues vamos pa' el mambo. Así soy yo, un gallaco, demasiado sexy, báilame en paz. Así soy yo, búscame en YouTube, yo elirrandy.com, yo de siempre chinga pelado. Yo de siempre, yo de siempre chinga pelado, yo de siempre chinga pelado. Ahora más que estoy con un buen record, no jodos te lo meto, te lo meto, te lo meto, te lo meto, somos los más sueltos, la unión será gueto. No jodos te lo meto, te lo meto, te lo meto, te lo meto, somos los más sueltos, no jodos te lo meto. Esperando mucho tiempo pa' acercarme a ti, lo que quiero decir, dale mami empieza, ponte triple X. No lo sueltas del bebo, que te gusta por la larga, mami no te salgas. Mamá sin miedo, yo sé que te hace falta alguien que te suba la falda. Dámela así, dámela así, dámela a mí. Dala, baby. Dámela así, dámela así, dámela a mí. Yo no le temo en la oscuridad. Jorby, el versátil. A mí no soy de la noche, aunque me lo deje tanta maldad, 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 maldad. Ay, soy una cálbola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo cero, me la quiero volar, las mujeres se dejan envolver, en el reggaetón de muda, con que tú eres una cálbola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo cero, me la quiero volar, las mujeres se dejan envolver, en el reggaetón de muda, que en la noche se acuerda, y más buenas están las nenas, que cuquean por la disco, solas solicitando y sueltea, se mueren por el reggaetón, le da con perra, me planifican de la vida, activarse, sin pensarlo, soltarse, llama fuerte la atención pa' ver quién la complace, le gustan los diamantes, el flow de gángel, curiosa por sí sola, algo interesante, soy una cálbola, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo cero, me la quiero volar, las mujeres se dejan envolver, en el reggaetón de muda, competido en el reggaetón, me la quiero volar, de noche salimos pa' deshacer, mujeres discoteca, bailo cero, me la quiero volar, las mujeres se dejan envolver, en el reggaetón de muda, competido en el reggaetón, y los que veo no los creo, ella rompe, viendo así, y me bateo, se da cuenta, y me sigue en mi video, le bateo, la rodeo, y otra hora de paseo, otra de ti, paga el dólar, que no se me quente, que no se me quente, me la tengo que comer, porque soy una galgora, que mantenga locura, seguro que ya voy en el cuarto nivel, no se como ella aquí entró, ella es una shorty, su golpe y maquillaje te envolvió, pero es una shorty, con su movimiento impresionó, siendo una shorty, ella no habla mucho, cuidado con las primas de esta rosa, y lloré, dime la verdad, cual es tu edad, y lloré, y me haga maldad, y lloré, dime la verdad, cual es tu edad, y lloré, y me haga maldad, y ella no se despía, se enfoca en su flow, no quiere que la compara, que rompa, que rompa, y la envidia, con su rápida acción, no quiere que la compara, que rompa esquina, que rompe la idea, ella no se despía, se enfoca en su flow, no quiere que la compara, que rompa esquina, que rompe calle, y la envidia, con su rápida acción, no quiere que la compara, que rompa esquina, que rompe la idea, y la shorty, su maquillaje le ha disfrazado, su body, ella no se salva, es de veterana ese flow, y su body, su estrella, y con su taco, vive la película, La de conquistar un caco, yo sé que si me la pego a ella la son un saco Ella es una choripa de cortedad Hay que tener mucho cuidado con esa liga Eso puede ser un faubal si te tira Ella dice que es grande y abrazo una niña Ella es una choripa de cortedad Hay que tener mucho cuidado con esa liga Eso puede ser un faubal si te tira Ella dice que es grande y abrazo una niña Ella es una choripa de cortedad Bye Si la invitaste a salir, no la dejes arrollar Sácala a bailar que no va a fantamear Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide Discoteca, aunque tú no la busques ya se va Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide Discoteca Chúpate esta taquemón de la otra, yo te doy ponga en potra Discoteca es lo que te toca, el discotequeo se va a lucir contigo Leone nos va a matar, ella no es un corillo, suzo a pierna fueguillo Le gusta el romillo, pañale en bolsa y fumarle lo mío Le gusta fuerte agresivo, si quieres con tembleras como lo deja todo encendido Hay que pegarle un manguerazo pa' apagarle el fuego y luego darle hasta el suelo Dejarle en un estado donde ni se le mueva el pelo, tranquila lo cerero Ella quiere discoteca, discoteca, dale Sácala a la calle, los biches, dale Si ella te pide patatito, quiere bailar, quiere soltar, se caerle Vamos a montar la baila, tanga y espalda, ya andan bailo No dejes que se te caiga tú, no seas tan bobolón, baila con ella o me la llevo yo Tim, Ángel Productions Jorby, el versátil No jugamos, mi niña Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Como un vagabundo sin rumbo Hoy sé que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré Y la luna está llena y la disco llena suerte Y andan coqueteando Y si de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El babo lo tumba y suena como él Hoy una gatita me llevaré Hoy salgo pa' la calle más fino y agante Soy dueño de la carretera en el volante Hoy fino y agante Tranquilito, no ponme como así cuíte Llegamos a la disco y me quedo rico y el futuro te explica Hoy quieres ser viernes, tú más te rebeldes y yo con los verdes Te cuento lo que sea, quiero que te levante Hoy la luna está llena y la disco llena suerte Y andan coqueteando Y si de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El babo lo tumba y suena como él Hoy una gatita me llevaré Esta color real es, me engañe y me cita Me estás pergando y todo, morrimes ilegales Con barras especiales, te vas durmiendo, dale Con compromiso, nena, sentimiento, dale La casa que está sueltera, uno le trae buena suerte Se convierte en tus amigos hasta la muerte Y miren como le dé cariño y castigo más fuerte Más fuerte que no la suerte Uno, dos, tres, fulminantes Suena el bajo, lo paramos Échate espacio, brazo también Activa el GPS de nuevo porque O salgo para calle más fino y elegante Fino y elegante Si se llena de la carretera en el volante Porque estoy fino y elegante La luna está llena y la disco llena suerte Me andan coqueteando Así de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando El borratumbe suena como él Hoy una gatita me llevaré Jordi, el versátil Sola va a caer Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo se muñeó el vampiro con el más suelto Y ahora no hay re Creo tan bulto que a todita me la llevo Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo Mi combo se muñeó el vampiro con el más suelto Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo La tía y se te ve todo Mi combo se muñeó el vampiro con el más suelto En la sombra que a todas yo me la llevo Pan vino al fin dueño de este juego Mata no la lío ahora con el más nuevo Suelta, suelta Sin miedo Me dicen que usted no rompe un plato Pero en tu cara se ve lo que andas buscando Después de par de palos Un caco Un sato Déjala caer Un sato Un sato Un sato Un sato Un sato Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guía y calma Que estás en falda y se te ve todo La tía y se te ve todo Mi combo se muñeó el vampiro con el más suelto La tía y se te ve todo La tía y se te ve todo La tía y se te ve todo Y se te ve fantástica Relaxar, la música te arrebata, rebota y mata Tú te ves fantástica Relaxar, me escucho en la disco, tengo que poner esa De fina y de franco el que se atreve dice De un castigo a la ola de bailar te dice De mi tito el trajecito que tiene dice De tu titerita con cara y bebé es la Agresiva cuando va a formigar viene la Que si fue negra modelo parece con la Se te quita por la timide siela Igualista cuando ya te conocí Y si te culo ni quien te quita el aceite Agresiva cuando es tu misma Si leches solamente desaparece Y yo te sigo para que afuera tu me beses Te llevo fantástico, bien romántico Vista loba loba, soy el bajamante Ando como Gandhi, con mis socios Randy Búscate los candy, que monten el camping Tú te ves fantástica, relaxar La música te arrebata, rebota y mata Tú te ves fantástica, relaxar Tú te ves fantástica, relaxar Tú te ves fantástica, relaxar La música te arrebata, rebota y mata Tú te ves fantástica, relaxar Tú te ves fantástica, relaxar Me escucha el lático de que te pone saba A ver que claro y que me entiende Ella es como una top model Fantástica, que no sepa no me coja Me tiró un texto diciendo que son su mil lovers Y que anda con más de vidas por ahí en la abroba La pio llega y se empieza el cambio y mira su boy Un piquete en el rival más grande El trepo de yalubo, el menaje de la mesa ¿Dónde está la de la mesa? Y en cuestión de media hora Más de estar conmigo Hay una llena que está salvaje y se siente loba Que quiere hacerlo hasta que se prende el candela del boba Estás cuidando, toda la noche esté volviendo Estás cuidando, toda la noche esté más tarde Yo, 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 tú quieres Todas las mujeres Imaginé un loco para él No, 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 no Eres típica Soledadista ¡No me corres la máquina! Yo, 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 tú quieres Todas las mujeres Imaginé un loco para él No, no, no Trástica Tienes tácticas Rábinador y jodidora Fantástica Mística Mágica Yo quiero Tantar el té No, no Típica Mágica Jodero El party se enciende el party Por el bailoteo y alcohol Reggaeton, bestüe Reggaeton Enciende el party Y las mujeres quieren pegarse Turo, bintarse Turo, bintarse Se enciende el party Por el bailoteo y alcohol Reggaeton, bestüe Reggaeton Enciende el party Y las mujeres quieren pegarse Turo, bintarse El party se enciende Obligao reggae con perreo La droga de mujeres Que no aguantan el vellajeo Si te sientes Con ganas de una nueva nota Echate tres estrellas, cuatro filigüe la gaviota Se te nota que lo tuyo es el perreo Sobredosis de la inusiva, cuarenteo Busca la tuya pa'l cingoqueo No te quede puyul, no te quede sin recreo Desde el discotequeo Revienta bocina y las mujeres finas se muevan en tarima Ninguna se resiste al perreo De lo más suelto la película Viviente, líder de los putipuercos Sin simple body, por el baile o teo y alcohol Reggaeton, best boy, reggaeton Sin simple body Y las mujeres quieren pegarse Duro, ventarse, duro Sin simple body, por el baile o teo y alcohol Reggaeton, best boy, reggaeton Sin simple body Y las mujeres quieren pegarse Duro, ventarse, duro Oye, me planchicé, jodioto Porque llego, llego yo Ey, 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 que el diablo El viñejo del diablo Me fui acapao del establo Yo no tomo tico, yo ni hablo Día en que mente, me pongo cuando bebo Oye, es que si cojones me tienes Si tienes cebo No voy a guardar de piel Duro por detrás No voy a fallar Porque tú tienes eso grande Y atrás, atrás Remenea mientras me explota la nota Con esa pelota Se tiene que ver fresh Limpia y viene así Y cala, afeita Se enciende el party Por el baile o teo y alcohol Reggaeton, best boy, reggaeton Sin simple body Y las mujeres quieren pegarse Duro, ventarse, duro Se enciende el party Por el baile o teo y alcohol Reggaeton, best boy, reggaeton Sin simple body Y las mujeres quieren pegarse Jorvi, el versátil Fue como, subiendo bajo de la luna Entre una cosa y otra Nos fundimos, nos besamos Nos sentimos, fue una sensación Extraordinaria Ella no es normal Ya me llevo a la escuela Chula, chula Una del planeta y ya es Chula, chula Una del planeta y ya es Chula, chula Una del planeta y ya es Ella me pone bien crazy Yo sé que maybe Le tiro y se convierte en mi baby Esta tan chula y tú resale Y llévame más a esa galaxia Quiero que me pillara como quiera Que sea de afuera Hoy tú vas a ser mi pasaguera Porque mami, si en tu planeta yo decidiera Yo te juro que te enseñaría mi loquera Tenía carita angelical Era preciosa Me puso a viajar sin sustancia Qué elegancia Es que estás tan chula, tan chula Debería cubrirte una locura Tenía carita angelical Era preciosa Me puso a viajar sin sustancia Qué elegancia Qué elegancia Ella no es normal Ella me lleva las dudas Chula, chula Fuera del planeta y ya es Chula, chula Fuera del planeta y ya es Chula, chula Fuera del planeta y ya es Lleva un bravito Que yo quiero darle cariñito Quitarle la ropa a su abecito No hagas que te secuestre Pa' que te demuestre Cómo es que lo hacemos acá en el globo terrestre Y aunque tenga que alquilar una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no estás yo le llego hasta Marte Hago lo que sea por la ropa quitarte Que tenga que alquilar una nave espacial Pa' la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no estás yo le llego hasta Marte Mami, yo hago lo que sea por la ropa quitarte Mami, yo hago lo que sea por la ropa quitarte Mami, yo le llego a bajarle allá arriba Y se va a sentar en mi silla querida Pa' darte lo intenso el perreo violento Ay Mami, yo le llego a bajarle allá arriba Y se va a sentar en mi silla querida Lo mejor del reggaeton DJ Jorby El versátil Y tomo como tres horas en sacarte una sonrisa De esa tristeza que traiste Hey baby Luego pude convencerte Y juntos nos escapamos pa' mi cuarto Y en mi cama tú me dejaste probarte La sala azul es la espiala entonces Vámonos pa' mi cama Welcome to my friend, mamá Tú me dejaste pa' mi casa La sala azul es la espiala entonces Vámonos pa' mi cama Welcome to my friend, mamá Hoy vamos, welcome, bienvenida a todos La sala está al garete y el amor es mi alcohol Cuando el culeteado en el pasillo ya no hay gata Saltan buscando quien la amara Every party, every party, como mamá Every party, every party, con la nota Grandinota con los lunis Viendo como pase una sin romper el ponche Esta nota loca es culpa del ponche Tengo party en casa La sala azul es la espiala entonces Vámonos pa' mi cama Welcome to my friend, mamá Tengo party en casa La sala azul es la espiala entonces Vámonos pa' mi cama Welcome to my friend, mamá Tú y yo amándonos en mi cama y encima de ti Sin nadie que detenga esta noche es para ti Tú y yo amándonos en mi cama y encima de ti Sin nadie que detenga esta noche es para ti Sigue calentándome Sigue calentándome Yo sigo calentándote Sigue calentándome Yo sigo la puerta que te voy a comer Avísame si quieren que te dé más Seca tu momento a darme más Este guayeteo adhesivo con un poco de alcohol Combinado con verdad Avísame si quieren que te dé más Seca tu momento a darme ventaja Este guayeteo adhesivo con un poco de alcohol Combinado con verdad Así que mami que tú quieres sentirlo El vero se rozando mi lucillo DJ Plaza, la musica Un poco sin semillas va a subir para la luna Pues siente la cocina retumbando Redilla mientras tú me estás rozando No te vamos a asustar cuando se me echen los granos Junto está jugando que te dé más Y me pido por esa boca Que lo que tengo es el sapeo Agresivo, bailoteo Pa' la nena y el fronteo Los maleantes con sus gatas revolcando el... Obligado se fulmo Aquí nadie se cae seco En la cúcala y en tu cala Con clase agresivo dos En el resto soy dueño Te enseño sonido Te aplasto pequeño Y vela como ella se despega Y se va conmigo a coa y te deja Tú no eres compi No inventes compi Sin sustancia no está natural hombre Ella que no es que sigue ya pa' atrás Ella que no dale pa' acá Ella que no va con la que no hace nada Ella que no es que sigue ya pa' atrás Ella que no dale pa' acá O te me vas con la que no hace nada Pasivo, pasivo Ella quiere agresivo No quiere sentirlo, perdílo Pasivo, pasivo Ella quiere agresivo Quiere reggaeton, perdí, al olvido Pasivo, pasivo Ella quiere agresivo No quiere sentirlo, perdí,lo Pasivo, pasivo Ella quiere agresivo Jordi, pillero Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No, 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 no� Tu creña no bizarro como tú pero Princesa caribeña es la que yo deseo Este perfume de tu piel Dale que va que no han vuelto Muchos gustos Suntos en mi служ mobil La recolad No sé Esto no fue lo sencillo Esto me falla Solamente quiero No sé No sé No sé Toda tu forma camina, la que me tiene envuelto Si tú quieres, vámonos por un paseo A darle cosas malas y a darle cosas buenas Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Menina Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No será No será mamá Mamá Yo me voy a tomar el atrevimiento De llamarla a usted De decirle a usted Que sería extraordinario De tocar con tu reino sin barrio No importa los comentarios Déjame aceptar por el bloque Por el escenario Por el escenario No importa los comentarios Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda latina tan fina cuando ya acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No sé VJ